Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están mis pa? Rosaritos y mis pa. Rosaritas, ¿cómo están? Ay, qué felicidad volver por acá. Bueno, no sé si volver para quedarme, no creo la verdad, pero quise aprovechar que hoy domingo, porque hoy mismo lo grabé, ¿cierto? Lo estoy grabando hoy mismo. Tuve, pues tuve este domingo libre prácticamente. Hoy tengo mucho calor, así que no sé, dije, bueno, ¿por qué no grabar un video a mis parceritos que pues están por ahí pendientes? Muchos me han escrito en Instagram, no les respondo, lo siento mucho, pero es que la verdad como que quería más bien hacer un video contándoles todo lo que ha pasado en mi vida en este más de un mes, creo que hace más de un mes que no subo videos, ¿verdad? Así que, mientras eso, pues voy a ir comiendo, obviamente, como siempre. Yo sé que los últimos videos han sido casi comiendo, pero muchachos, no sé, esto es más como una charla, ¿verdad? Más que un video. Así que, bueno, aprovechará. De pronto puede ser un video muy largo contándoles muchas cositas, pero también quería no dejar de lado los soniditos y pues yo sé que a muchos les gustan estos sonidos, así que, nada, empecemos. Bueno, a ver, bueno, yo sé que muchos de los que me siguen desde hace mucho tiempo saben lo que ha pasado últimamente en mi vida, ¿verdad? Y que ya eran un poquito conscientes de que esto iba a pasar en cualquier momento, pero que yo les había prometido que seguiría haciendo videos, pero así fuera ASMR Católico. Pero para serles muy sincera, ni para eso me ha dado el tiempo. Resulta que yo empecé. Yo empecé muy bueno, ¿cierto? Mi formación, en vez de con Alexia y Vina, bueno, como muchos saben, mi hermana ya llevaba tiempo en la comunidad, entonces eso me abrió mucho las puertas a mí. Avanzar más rápido en este proceso. ¿Qué es avanzar más rápido? Como que me tuvieran en cuenta para muchos apostolados. Apostolados son como, a eso le llamamos como algunas actividades que hacemos, ¿cierto? Para ayudar a los demás, para orar con los demás, para servirle a los demás. Entonces, por ejemplo, ir a hacer la novena a un difunto, ¿cierto? Es un apostolado para nosotros. Nosotros les podemos ayudar. En fin, salidas. Incluso ir a hacer liberaciones, ¿cierto? Algunas personas, pues las personas de mi comunidad que son expertas en eso. Entonces, otro apostolado. Bueno, en fin, son muchísimas cosas. Entonces, como yo apenas empecé, digamos que a los que apenas estamos empezando no nos invitan apostolados. Pero por mi hermana, ella sí me empezó a arrastrar mucho, mucho. Y algunas amiguitas que he conseguido en la comunidad que empezaron a invitarme a hacer cosas, por ejemplo, a cantar. Ustedes saben que a mí me gusta cantar. Les he cantado por ahí hace mucho tiempo. Tengo por ahí videos cantando. Entonces, digamos que el tiempo se me empezó a cortar mucho. Además, ya no solo apostolado, sino que empecé a crear amistad con las personas de mi comunidad. Y empezamos a hacer muchas salidas. Ahora hago parte también del equipo de fútbol femenino de mi comunidad. Pero pues esto no es nada profesional, sino que es como para divertirnos. Pero me di cuenta que soy buena defensa, ¿ok? Pego mucha patada, así que. Así que muchachos, o sea, imagínense esto. Yo trabajo de 8 de la mañana a 5. Es horario laboral y lo tengo que cumplir, ¿cierto? O sea, no es de que, ay sí, pero me puedo escapar por achalas. Pues no. Tengo que cumplir horario laboral. Yo me levanto a las 5 de la mañana para poder hacer el almuerzo. Y lo que me demoré arreglándome y desayunando y salí. Luego salgo. Y tengo, si no es un día que tengo la lectura divina y luego salimos como a las 9 y media de la noche más o menos. Y yo salgo ya cansada, horrible. Llego a mi casa a dormir. O sea, yo no tengo cabeza para nada. Hacer oración y a dormir. Luego, hay otro día que tenemos espiritualidad. Tenemos grupo de oración los viernes. Y los viernes es que salgo a jugar luego con mis compañeras de fútbol. Salimos como a las 10 de la noche a jugar fútbol. Y llegamos como casi a la una de la mañana. Entonces, mi tiempo ya no es el mismo. Luego, ah bueno, ahora resulta que, pues ustedes saben que yo soy comunicadora social, periodista, diseñadora, gráfica, eso hago de todo. Bueno, community manager sobre todo. Lo que más hago es crear contenido para redes sociales. Y resulta que en mi comunidad estamos empezando a servirle a Dios en la política. No sé qué. Ay, esto se va a politizar y no sé qué. No, muchachos. Lo que pasa es que tenemos conceptos erróneos, ¿cierto? De la política. Sí, ¿por qué? Pues es lo que ha pasado. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros mismos no ayudamos a los que de verdad tienen experiencia en servir, en servir a que se monten en la política. A las personas que tienen ética, que tienen moral, que viven y trabajan para Dios. Entonces, votamos por los más corruptos porque creemos que esos son los únicos que pueden estar allá, pero no es así. Entonces, el Señor, Diosito hermoso y la Virgencita, hace ya algún tiempo, digamos de alguna manera, le dieron ese mensaje, nos pusieron en el corazón a toda la comunidad, pues sobre todo los directivos, empezar a trabajar en la política. Entonces, ya tenemos un senador y un congresista, pues un representante de la Cámara de toda Colombia, que son de la Sociedad Mar Mariano y eso empezó a abrirnos la puerta mucho. Ay, ¿qué es ese sonido? Ahí ya empezaron con los sonidos, Marco. Ay, Dios mío. No, mejor dicho, esta gente hace ruido siempre. Bueno, entonces, muchachos, la situación es que vamos a sacar de mi sede, que es en Río Negro, ¿cierto? Porque lazos de amor mariano hay en todo el mundo, pero en cada ciudad, sobre todo en Colombia, que fue donde nació, hay en casi todos los pueblos, ciudades, ¿cierto? Entonces, pues son diferentes sedes. Aquí en Río Negro vamos a sacar un concejal, queremos sacar un concejal. Aquí todo es voluntariado, muchachos, esto no es de que aquí hay plata, pero en absoluto. Aquí todo es voluntario, es voluntario, ¿sí? Porque para servirle al Señor, tiene que ser así, ¿verdad? O sea, el día que la gente les pida a ustedes plata para lo que sea, excepto la Iglesia Católica, porque el deber de ellos es, obviamente, recaudar fondos para poder ayudar a las demás personas, porque es la única forma que tienen. Pero a lo que me refiero es a otras comunidades, ¿verdad? Excepción de los sacerdotes, como les digo, tienen ese aval, pero comunidades como que, ay, sí, venga, entonces, usted me puede venir a, no sé, a dar una charla aquí, no sé qué, y cuánto me cobran, ¿no? Eso todo es por gracia de Dios, es algo muy bonito. Entonces, resulta que, obviamente, ustedes saben que para un político es muy importante un comunicador. Entonces, me eligieron a mí como la comunicadora de esa campaña. Entonces, me ha tocado ir con ellos a Medellín, también súper tarde, o sea, el jueves pasado estuvimos, o sea, llegamos también como a la una de la mañana. No, o sea, fue horrible. Nos fuimos como a las ocho de la noche, llegamos a la una. O sea, así, cosas así por el estilo. Entonces, luego tuvimos un fin de semana que fue retiro de misioneros. Entonces, aquí se trabaja mucho por las almitas, no solo por las que no están convertidas, sino por las que estamos en proceso de conversión. Entonces, todos los que ya somos misioneros, se hacen unos retiros también cada cierto tiempo en el año para, cierto, digamos, establecer, pues, o sea, mantener esa relación con Dios. Entonces, o sea, no, muchachos, todos los domingos, sábados, hoy, ¿por qué? En serio, por gracia de Dios, pude descansar. Ustedes no se imaginan hace cuánto yo no podía dormir. Acaba de pasar Semana Santa. Ay, Semana Santa sí que, mejor dicho, hice de todo, serví mucho. Fui ungidora, ungidora el día de la crucifixión del Señor. No, eso fue una cosa impresionante, fue una Semana Santa muy linda, pero muy llena de cosas. Además, porque martes y miércoles santo tuve que ir a Bogotá. Muchos de los que me siguen en Instagram vieron, pues, que yo estaba allá, porque estaba sacando la visa para Estados Unidos, que me la aprobaron. pero, pues, no tengo planes todavía de ir, así que, a ver quién me quiere invitar. Me tienes para hacer planes bonitos. Otro domingo que estuvimos recogiendo firmas todo el día, todo el día. para eliminar el aborto en Colombia. Y el tema de la eutanasia, que ustedes saben que nosotros somos pro vida 100%, no estamos de acuerdo con eso. Dios siempre tiene el control de todo, de todo. Ah, mi pie ya se me durmió. Bueno. Y así, muchachos, un montón de cosas impresionantes. Apaga. Ay, que se me muere el pie. Salidas que a celebrar cumpleaños de... El domingo pasado estuvimos celebrándole los cumpleaños a un misionero que queremos mucho. Entonces, estuvimos en cine, luego fuimos al recibimiento porque hubo un retiro espiritual. Entonces, fuimos a servir al recibimiento de ese retiro, ¿cierto? El recibimiento es que está toda la familia cuando llegan los que fueron al retiro. Entonces, se hacen actividades muy lindas. Y ahí siempre estábamos. Y bueno, ahí también llegamos como a cada día a las 10 de la noche. Bueno, muchachos, no es que hay un montón de cosas que hasta puede que se me estén olvidando en este momento. Hay que reunirme con la amiguita que sabe tocar la guitarra. Entonces, yo canto para poder practicar canciones y tocar cuando nos pida. Ay, mi pie se me murió. Que por cierto, compré guitarra. Se las voy a mostrar. Pues todavía no la aprendí a tocar, la verdad. Por lo mismo porque no tengo tiempo. Ahora eso es otra cosa. Pronto vamos a volver a empezar con unos cursos de guitarra en la comunidad. Para los nuevos que queremos aprender. Entonces, eso es más tiempo. Cuando empecemos, ya casi empezamos bien con lo de la campaña. Entonces, eso es casi todas las noches que tenemos que ir a estar con la comunidad, a trabajar con ellos. Pues, el que se va a lanzar, cierto, tiene que establecer esa conexión con las comunidades. Entonces, me toca estarlos acompañando. Y ahí sé que voy a empezar a llegar, pero tarde. Entonces, sí. Esa es la situación, muchachos. No está fácil. Quizás sí haya podido, lo sé, subir un video a la semana. Puede que sí. Pero, muchachos, yo llego tan cansado, tan cansada. De verdad, checo, horrible. No tengo cabeza para pensar en qué voy a grabar. Mire, a mí lo único que se me ocurre es comer. Y ya. Porque en realidad es lo más sencillo. Yo todavía estoy en la consagración. Yo no me he consagrado todavía, si Dios quiere, en junio. Entonces, si me consagro en junio, ya los jueves, digamos, tengo libre los jueves. Pero, de todas maneras, supongo que igual van a poner a hacer cosas. Miren esto tan lindo. Ay, perdón. Miren, dice, todos tus, la mandé a marcar. Tostos, ¿qué significa toda tuya, María? Esto es de la Virgencita. Siempre todo por ella. Para ella, en ella. Miren, dice, todos tus, la mandé a marcar. Bueno, porque no sé cómo se va a hacer escuchar eso. Solamente se las quería mostrar porque, como les digo, no, es que las sepa tocar. Pero apenas sepa, se las muestro. Bueno, entonces, eso. Entonces, chicos, yo sé que yo dije que yo quería hacer ASMR católico y es algo que yo quiero hacer de verdad. Pero, ya soy muy sincera. O sea, si no me da tiempo ni el ánimo, ¿cierto?, de hacer este tipo de videos que son más sencillos. Porque yo, ¿por qué? Porque yo puedo llegar un día y coger esta botella de agua y solamente hacerles así, ¿verdad? Y eso lo relaja. Otra cosa es que el contenido católico hay que pensarlo y hay que pensarlo muy bien y yo lo tengo que planear. Y para hacer eso, está difícil, está muy complicado. Y yo siento, o sea, yo me abandoné a la voluntad del Señor y yo siento que el Señor no quiere. Como que yo me dedique a esto, es lo que siento. Pero no sé si más adelante pueda suceder o siento otra cosa o encuentre la forma de conectarme con ustedes de otra manera, ¿cierto? Pero primero Dios y primero servirle. Para eso estoy en este camino. Y nada, que sea lo que Dios quiera. Yo sé que ustedes quieren que regrese, que me van a proponer de todo. Pero muchachos, no hay forma. Primero, salvar, ¿cierto? Mi alma. Salvarla de los demás. Yo tengo que llenar mi alma de Dios. Por este medio, quizás no lo estaba haciendo. Puede que más adelante encuentre la forma como les digo. Pero en este momento de mi vida en el que estoy empezando y en el que me están poniendo a hacer muchas cosas, No creo, de todas formas, recen mucho si hay alguien de acá que te río negro. Vote por Johnny, jeep. No, de verdad. Yo sí les digo si hay alguien en su, por ejemplo, en Medellín, vamos a lanzar alcalde de lazos. Así que los que voten en Medellín, ya saben. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? O sea, vea esto sí, es de cara a Dios. No somos las mismas personas. Los de lazos, o sea, por ejemplo, el que se va a lanzar en Río Negro, no quería eso. Él no quiere ser político, él no quiere. Él no quería lanzarse. Pero Dios nos lo está pidiendo. Porque de verdad se necesitan servidores de verdad. ¿Y quiénes saben servir más que los de nuestra comunidad? Si han servido toda su vida, han salvado cuantas almas, muchachos. ¿Cómo no van a saber servir para el pueblo? No para ellos mismos. Porque es que esto es de cara a Dios y nosotros ya sabemos lo que nos va a pasar el día que se roben un peso del pueblo. Porque es que eso es del pueblo. Entonces yo sé que muchos no creen y dicen nada más de lo mismo, no sé qué, pero no. Vea, de eso sí puedo estar yo, pero segura. Que las personas de mi comunidad son las personas más honestas y honradas del mundo. Y prefieren renunciar a esas coroles antes que dañar su alma con lo que sea. Así que si tú, donde sea que estés o en otro país, encuentras personas de este tipo que crean en Dios. Y es que el que creen en Dios firmemente, nunca haría ese tipo de cosas que hacen los políticos, de verdad se los digo. Y son servidores de verdad. Así que nada, ahí les digo el mensaje, los quiero mucho. Si en algún momento vuelvo a tener un espacio como este, pues vuelvo y les traigo otro videito y así. Ténganme paciencia, igual. Tengo muchos videos ahí para que, para que miren 400 mil millones de veces. Les quiero mucho, muchos besitos. Espero que estén muy bien y que Diosito me los bendiga siempre. Chao.